En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en las últimas horas lograron la detención de una persona en el barrio Sabanas del Valle de Valludupar. Según la policía, un ciudadano informó que a pocas cuadras una persona le propinó un impacto con arma de fuego a una señora. Inmediatamente se dirigieron al lugar, donde una ciudadana manifestó que se encontraba barriendo la terraza de su vivienda. Cuando se percata que su vecino le llega por la espalda, al ella voltear le propina varios golpes en el rostro con la cacha de un arma de fuego. Luego, le disparó en el hombro izquierdo, motivo por el cual es capturado Trinidad Salazar Sepúlveda, de 81 años, a quien se le halló en su poder un arma de fuego, reducida traumática tipo pistola con tres cartuchos y un proveedor. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa, WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.